58 minutos, sé que tiene pocos minutos, pero bueno, le agradecemos al diputado Carlos Olivera que nos prestó esos 10 minutos que tiene. Gracias Ricardo por estar acá, con nosotros. Por favor, un gusto saludarte, la verdad que un gustazo realmente. Bueno, hace mucho que no nos vemos con esta pandemia y con el trabajo que debe tener, porque la verdad que está bastante complicado todo. Pero bueno, la verdad que, a ver, me han llegado noticias que realmente me preocupan, no por el tema de las PASO en sí, sino porque la mayoría de la gente que va a presentar un proyecto ahora justamente para que las PASO no se realicen, son partidos chicos que realmente no tienen la complicación de lo que puede tener un partido grande. Porque cuando uno habla de decir no hay PASO, habla de decir hay una lista única, porque salvo que se implemente otro mecanismo, pero la verdad que le quita la posibilidad a muchos de los afiliados a poder decir, bueno, yo quiero ir de candidato. Es decir, me pasó a mí, te acordás que, bueno, yo fui de candidato, el partido me aceptó, bueno, saqué Miki esto voto, pero es lindo, porque uno le da, a ver, uno hace la democracia y me parece, me da esa impresión. Y quería saber cuál era tu postura con respecto a esto. Bueno, mirá, yo soy partidario de las PASO, el partido justicialista es partidario de las PASO, en una situación de normalidad, no tengo dudas de que hay que hacerlo. A ver, me parece que si, como estamos hoy, por ejemplo, donde el PJ tenía la posibilidad de hacer elecciones internas, bueno, nosotros planteamos una lista de unidad, en general se logró en toda la provincia, hubo consenso, diálogo, pero sinceramente es una complicación en los partidos grandes, como vos bien decís, porque, a ver, una posibilidad sería ser internas con los afiliados, si no podés hacer PASO, obviamente no podemos hacer internas. Algunos que tenemos algunos años, también estas cuestiones se resolvían en los congresos partidarios, ¿no?, de dudosa legalidad, como digo yo, ¿viste cómo son las cosas? Sí, totalmente. Y después, la otra, es que desde el partido, a ver, en lo que nosotros armamos en el partido están representados el 90% de los sectores, si alguno está disconforme se lo puede incorporar. Y ahí en una mesa de diálogo, como lo hemos logrado, te digo, sin demasiados conflictos, la verdad que no parecemos el peronismo, hemos logrado 150 cargos consensuados de toda la provincia, más una opinión que no va a ser menor, la del gobierno nacional, el gobierno provincial, de pronto por ahí fortalecería el rol del partido en la medida de que, te digo, todos los compañeros y compañeras se sientan representados. Porque puede ocurrir lo siguiente, puede ocurrir que en ese marco algunos sectores o dirigentes que estén disconformes, pronto terminen haciendo listas por fuera del partido. Y esto generaría una digresión en los partidos mayoritarios, donde, bueno, a ver, a mí el partido judicialista no me contuvo, o represento un espacio que me parece que tiene que estar, y armo una lista por afuera. Este es el riesgo, ¿no? Que podamos dividir tanto el escenario, que tengamos una oferta electoral, donde el partido, en el caso nuestro, justicialista, es una más, pero también le puede pasar al frente, al radicalismo y demás. Es una situación muy compleja. Te digo, sinceramente, yo estoy analizando esto que vos decís, no lo tengo demasiado claro, si de pronto se revitaliza el rol del partido, podemos discutir en el marco del partido, que no es fácil, junto con el gobierno nacional y provincial una estrategia electoral, bueno, de pronto ahí fortalece el rol del partido, pero si esto no se logra, lo debilita. Lo que pasa es que, yo digo que lo más crítico va a ser, me parece, Ricardo, en el tema de los concejales y los presidentes comunales. A ver, diputados y senadores, yo creo que puede haber un consenso, porque hay una relación muy estrecha con la nación, y una serie de cosas, y me parece que eso es factible. Yo lo que me parece y ataco, me parece que lo que va a ser problemático, van a ser los concejales, porque varios, los concejales pueden tener la intención de poder renovar, o lo que sea, y los intendentes también, que se van a renovar porque se cumplieron los periodos. Yo creo que ahí me parece que está un poco la cuestión de ver cómo se puede analizar, porque también considero, como vos, en ese sentido, que también es muy feo que un partidario peronista tenga que irse a armar un partido, o algo para poder integrar una lista, que en definitiva termina siendo contraproducente para el partido. Porque de última termina entrando por otro lado, que no tiene tal, que ha pasado esto ya en varias ocasiones. Pues yo te digo, me parece que ahí en esa normativa tendría que haber alguna diferencia entre lo que es concejales, intendentes, y lo que es diputados y senadores nacionales, que me parece que se mira de otra manera, se mira de otra manera, total. Coincido, te digo más, nosotros cerramos la lista de unidad el día viernes, y resultó más fácil hacer la lista provincial que algunos conflictos muy fuertes que se superaron, pero que tuvimos en el interior, en alguna determinada ciudad, en algún determinado departamento, donde hubo que intervenir desde la provincia, hacer reuniones por Zoom, para convencer a algunos compañeros, pero fue en el interior, en algunos lugares muy dificultoso. O sea, imagínate que estamos hablando de una unidad básica, una secretaría departamental, lo que va a significar discutir una presidencia de comuna o los concejales o el intendente. Yo, a ver, yo lo pensaría desde el punto de vista electoral, agotar todas las vías posibles, sobre todo en lo provincial, porque a lo mejor lo nacional, como bien decir, lo podemos resolver, se ponen de acuerdo los partidos en el Congreso, y creo que es más fácil, en eso coincido con vos. En lo provincial tenemos una ventaja, que el calendario electoral lo maneja la provincia, por ahí se puede llegar a esperar, no me acuerdo los tiempos, pero tenemos a lo mejor otros, cierta autonomía para manejar eso. Pero bueno, seguramente que esto va a significar rondas de consulta, me imagino que la Nación ya debe estar charlando, y obviamente, Omar Perotti lo dijo el otro día, toda decisión que él tenga que tomar en la provincia, con la ley electoral y demás, tiene que salir de un acuerdo, esto no es una decisión que vos la podés tomar definitivamente solo, pero esto es lo bueno, así que, pero es una situación inédita y muy compleja, que personalmente no me queda demasiado claro cómo resolverlo, sin perjudicar a aquellos compañeros o compañeras, en el caso del PJ, que quieran tener participación y que tienen todo su derecho. Bueno, lo más importante de todo esto, el consenso que te han dado, me parece que soy la persona indicada para estar en el Partido Justicialista, te conozco y sé que vas a tratar siempre de tratar de mediar y de arreglar y de tratar de consensuar con todos, porque realmente es tu estilo, tu forma de ser, y este acompañamiento que me parece que te está haciendo el Partido Justicialista para continuar ahí, me parece que es importantísimo para el justicialismo, para mí sobre todo que soy justicialista, es importantísimo. Así que bueno, te felicito, sin lugar a duda, y esperemos que encuentren alguna forma, alguna manera de poder solucionarlo, porque sería una lástima, sería una lástima que algunos tuvieran que ir, hay muchos partidos, yo me estuve enterando, por ejemplo, que hay partidos que ya le están ofreciendo a algunos candidatos por la duda, si quieren intervenir en ese partido, que después generan mucho más partidos que hoy no existen, no figuran, que a lo mejor pueden tener un candidato fuerte, ojo, porque eso sería también complicado, pero bueno. ¿Cómo ves la provincia, Ricardo? ¿Cómo la ves a la provincia? No, mirá, yo tengo este diagnóstico, la provincia se encuentra a partir de marzo con un escenario para el cual nadie estaba preparado, me parece que la gestión de Omar en términos de la política de salud, yo la rescato mucho, me parece que más allá de las cuestiones que aparecen todos los días y la coyuntura se estuvo a la altura de las circunstancias, se han tenido que relegar algunas cuestiones que tenían que ver con otras áreas, pero bueno, hablando con él la semana pasada, un poco acordamos un rol desde el partido de poder acompañar, como yo digo, no diciendo todo que sí, tratando de aportar ideas, corregir cosas si es posible, tener opinión con los ministros, me parece que esto está bueno, él lo había iniciado, Omar había tenido ya dos reuniones con las departamentales, con la juventud en forma virtual, participaron algunos ministros en el partido, bueno, nosotros queremos recrear esto porque viene un escenario donde obviamente la salud es algo esencial, pero definitivamente la provincia está pensando en las políticas públicas que tienen que ver con la vivienda, con la producción, y bueno, esto es el desafío que tenemos para el próximo año, y la idea nuestra como partido es tener un rol activo en la interrelación con el Ejecutivo, de cual tengo que destacar que desde el partido cada vez que pudimos charlar, opinar, criticar, si querés decir, todos nos han escuchado, hemos tenido una muy buena relación con cada uno, no solo de los ministros, sino de los equipos, tenemos las puertas abiertas, y la idea mía es profundizar esa relación para ayudar al gobierno, sinceramente, esta es la idea, ¿no? Cuando el gobernador tiró así una frase media explosiva, diciendo, hay algunos ministros que están cansados, hay algunos ministros que están, este, un poco les ha tocado, este, bueno, este problema de la pandemia, a lo mejor hay algunos cambios, sonó un poco como que, este, iba a haber una reestructuración, y luego esto se fue, este, dilatando, me parece, en el tiempo. Yo la verdad que soy, este, crítico de algunos, de algunos ministros, y muy, muy a favor de otros ministros que realmente han hecho un trabajo excelente, pero bueno, es una cuestión personal mía, pero, este, ¿cómo lo ves vos a ese tema? ¿Han hablado con el gobernador de este tema? Sí, sí, el gobernador, obviamente, por su particularidad y su reserva, no te dice los nombres, ni de quiénes se van, pero él tiene decidido generar cambios en el GANET, pero no es una crítica a determinados funcionarios, creo que hay que darle un aire fresco para lo que viene, creo que esto de la pandemia ha complicado, recuerdo una larga charla que tuve con Parola, con Carlos, que vino con una idea y se encontró con una realidad que realmente a él lo complicaba, en lo personal, y creo que a algunos ha pasado lo mismo, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, es muy desgastante, es una situación que no quisiera estar en el Ejecutivo, te lo puedo asegurar, pero sí, yo creo que, no sé cuándo, supongo que antes del fin de año, y tampoco tengo nombres, nada por el estilo, pero Omar está con la idea de generar algún recambio, no solo en las primeras líneas, tal vez en la segunda también, pero bueno, vos sabés que él es muy particular, y como es, estará pensando las decisiones, como él las toma, ¿no? No, es cierto, es cierto que algunos, han venido algunos ministros con alguna idea, y lamentablemente la pandemia les ha cambiado, les ha cambiado todo, y algunos a lo mejor no están en condiciones preparados para esa pandemia, y esto es normal, no es que estamos criticando, sino que vemos que por ahí hay cosas que uno tiene que recurrir a otras personas que a lo mejor puedan tener mayor contacto con lo que yo digo, a la tecnología, porque me parece que la tecnología es lo que hoy, desgraciadamente, se ha impuesto ante cualquier otro proyecto que uno pueda tener en un ministerio, es decir, la tecnología de poder llegar, de alguna manera, a hacer las cosas, que hoy no se puede hacer personalmente, es decir, está todo muy complicado, por eso me parece que eso, bueno, yo lo noté en educación, lo noté un poco en seguridad, que me parece que como que le faltan herramientas como para poder continuar con eso, y bueno, y hay que estar a la expectativa, yo digo siempre, de lo que pueda pasar con la vacuna, que ojalá Dios quiera, como dice el presidente Alberto Fernández, y yo le creo, la podamos tener en diciembre, en enero, y esto empiece a cambiar un poco esta incertidumbre que tiene la gente, y el malestar que tiene la gente, porque yo me dedico mucho a hablar con gente, gente amiga, gente que está mal psicológicamente, por el tema del encierro, gente que a lo mejor no tiene una actividad laboral, está jubilada, y bueno, la única cosa que tenía, era salir con las amigas, ir a comer algo, ir a tomar algo, reunirse a tomar mate, y no lo puede hacer, y lamentablemente se está cayendo, y están, no saben qué hacer, y están encerradas en su casa, y bueno, esperemos que esto se termine una buena vez. Coincido, entran a jugar varios factores, voy a dar un ejemplo, capaz que vos, si me llamabas hace 6 o 7 meses, para hacer esta nota por Zoom, yo te voy a decir, no tengo idea de lo que es, te digo la verdad, sin embargo, estoy dando clase por Zoom, hago las notas por Zoom, y esto creo, que no solo tiene que ver, con la tecnología que vos decís, sino también activos de mi edad, y demás, que podemos llegar a tener alguna experiencia, en una situación así, estar en un gabinete, y además, con la particularidad de Omar, que es de Omar, que labura 20 horas por día, ahí entran en juego las cuestiones de la salud, del cuidado, no es un tema menor, por eso creo, que esos recambios, más allá de las personas, son necesarios, pero en cualquier gobierno, ante una crisis de esta magnitud, no digo que, que no lo hagan otros gobiernos, me parece que esto va a suceder, y bueno, ojalá, sea para bien, ¿no? Sí, sí, totalmente, te agradecemos mucho, y te hacemos una última pregunta, personal esta, también por Zoom, ¿cantamos, tocamos algo, mandamos algo así para los amigos o no? Mirá, estamos, no, no, yo tengo pánico escénico, yo generalmente, tengo mi grupo de rock, donde somos cinco, entonces, somos músicos en riesgo, por la edad, todos tienen arriba, más arriba de 60, y como somos analógicos, no tenemos idea de esto, estamos sin tocar hace seis meses, nosotros, mirá, nos sentamos, así como vos vas a pescar, o alguno va a jugar al fútbol, y bueno, nos sentamos a ensayar, y generalmente hay algún vino, algo de por medio, bueno, no lo podemos hacer, este es lo que, pero apostamos que en dos o tres meses, podamos volver a juntarnos, la última vez que tocamos fue en febrero, y después vino la pandemia. Y se acabó todo, bueno, tenés el nombre para cambiarle al grupo, este grupo de riesgo, ¿eh? Grupo de Rock de Riesgo, ahí está, le ponemos un nuevo nombre, te agradezco mucho Ricardo, como siempre, gracias a vos, te mando un gran abrazo, ha sido un gusto. Un abrazo para vos. Bueno, así pasaba, este, el diputado provincial, Ricardo, este, Olivera, la verdad que, un capo, un capo, este, lo llamamos, y enseguida, aunque sea, tenía diez minutos, este, bueno, nos atendió, y es muy, muy,